¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Millie y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Espada. Ya estamos aquí directamente. Vamos allá. Vamos a aceptar este intercambio un segundito. He estado 4 o 5 días bastante malos. Ya veis que voy a transferir un Grookey. Tengo muchas sorpresas que enseñaros. No es el momento. Mira, ahí me dan un Sovel. Que tengo un Sovel Shiny ya, chicos. Es una barbaridad. Tengo muchos Pokémon nuevos. Muy chulos y muy guays, la verdad. Solo quiero enseñaros el Sovel Shiny para que lo veáis. No recuerdo en qué caja está. Ya veis que tengo también Pony Tagalhar. Tengo ya... Yo que sé, a este. Tengo muchos, muchos, muchos Pokémon. Muchos Grookeys. A ver si me sale uno Shiny. Ya tengo... Ya veis todo lo que tengo. Mira, aquí está. Tengo también a Scorbunny. Y aquí veis el Sovel Shiny. Espectacular. Pero bueno, esto no es la historia. Esto lo he tenido que hacer porque me apetecía jugar y tenía que... No podía grabar. A ver, para ir al este tendré que ir por aquí. A ver. Sé que tengo que ir por... No, esto. Bueno, igual puedo atravesar esto. Por aquí arriba. No, no tiene pinta. Vale. Darme un momento porque, claro, estoy... Me he ido de investigación, de cazadería, Pokémon y todo esto. Y no recuerdo bien por dónde tengo que ir. Igual tengo que ir por esta grande. Juraría que era una avenida... Esta es mega enorme, ¿no? Este pueblo. Vale. No, me he confundido. Pues que aún encima no se puede cambiar. Tengo que ir al estadio. Yo creo que el estadio es a la derecha. No quiero meterme uno aquí. No, ¿veis? No, por aquí no es. Cago en la mar. Esto parece un hotel. Vale. Vale, pues al estadio será por donde iba antes. Porque me suena que el estadio estaba a la derecha. Así que vamos para allá. Vamos por esta avenida grande. Vamos, Rotom. Aguanto un poquito más. Tengo a Rotom también, chicos. Tengo un Dito extranjero. Por eso estoy intentando tanto lo de los Sainis. Ya habéis visto. Sobel me salió medianamente rápido. Pero... Pero el resto no. El Grookey no. Quería Grookey y Scorabunny antes de volver de poder. Pero no es posible. Y ahora aquí vienen las turritas. Vamos a hablar con este. Bolifacio. Toma Gran Bola. En Sueño Ball. No sé qué hace en Sueño Ball, la verdad. Funciona especialmente bien con Pokémon Dormido. Vale. Vamos allá. A ver qué... A ver qué turrita. Inspirante Milu, ¿verdad? Nos tienes en vilo con tus hazañas. Aún así me temo que debo pedirte que se... Que me enseñen las medallas. Ya estoy listo para combatir contra ti en el mayor de todos los escenarios. Aunque Berto no lo ha conseguido. No lo veían conformándose con la descalificación. Pensaba que se sacaría algún truco de la manga. Hombre, pues... Bien pensado. Yo también lo he pensado. Otra cosa... ¿Eh? Pero, mozo. Vayamos tirando para la antesala Milu. ¡Ah! Ya directamente. Vale, 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 vale. Pues a ver. ¿Con qué Pokémon abrir? Voy a abrir con Tiago por el nivel. Es que también estoy un poco... Desconcertado de... ¿Contra quién me va a tocar? Yo creo que me va a tocar contra la chica. Contra Paul. Contra Lionel. Ya sabemos que tenemos que tener ahí... Al tipiño... Al león. Al máximo. ¿Esto qué? Presiento zona de acceso restringido. Aquí no se puede investigar. ¿A dónde puedo ir? ¡Ah! Que vuelvo... ¡Qué raro! ¿Sabes? Te dejan... Pirarte. Bueno, vamos con... Lo que sea. No sé qué me puede tocar. ¿Contra quién me puede tocar? Yo supongo que de primeras me puede tocar contra la chica, ¿no? Contra Roxy, si no recuerdo mal el que se llamaba. ¡Guau, guau, guau! ¡Aquí comienzo, chicos! ¡Sí, ahí está! Sí, ahí está. Roxy. Ya sabía yo que te pillarías todas las medallas de gimnasio para vernos los caretos aquí. Ya conocen la historia de mi hermano y lo de tratar de darle a la vidilla a Pueblo Crampón. La verdad es que lo de ese pueblo fue muy curioso, ¿eh? Pero mi meta y mi mayor destino es ser campeona. Así que, ojito, porque tu equipo va a caer a tortas como panes. Le van a caer tortas como panes. No sé ni leer, chicos. Es que no sé qué hacéis aquí. Ya no, ya no aguantáis muchos. Ya solo me estáis viendo dos o tres. Liepar. Liepar, Liepar, Liepar. Vale, tenemos ahí esto. A ver. Oh, le saco muchos niveles, ¿eh? Con este le saco ocho niveles. Vamos a hacerle un ida y vuelta. Y a ver qué pasa. Ocho niveles, Tormento. No fastidies, tío. Y de vuelta le matamos. Vale, ahora caca de la vaca porque voy a sacar otro Pokémon. Y voy a sacar a Jampier por si acaso ella saca a su Morpeco. Por casualidad. Vamos a sacar a Jampier. Vale, así Morpeco contra Morpeco. Tengo el Excavar. Puede estar bien. ¿Por qué te cambias de forma si te acabo de sacar? Scrafty. Scrafty. Scrafty, Scrafty. A ver. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a poner a Tiago porque al final, tipo lucha, me viene bien el volador. El pico taladro va a ser clave. A ver, tampoco quería abusar de nivel, pero, joe, está en nivel 47. El líder del gimnasio último fue en nivel 48. No veo lógico esto. Nivel 47. Es que... ¿Qué voy a hacer? Pues ganar. ¿Qué voy a hacer? Bueno, no me las voy a dar aquí. No vaya a ser que al final surja algo y me fastidie. Me fastidie. Vale. León sube nivel 54. Danza lluvia. Me vendría bien, pero vamos a conservar. No. Le he enseñado un ataque tipo dragón. Porque tenía dos de agua iguales. Morpeco. Si vamos a cambiar, puedo... Contra Morpeco, puedo utilizar el... El Paunear y le hago un excavar. Pensé que tenía excavar con este. La verdad. La verdad. Si, vamos a utilizar a Paunear. Le hacemos excavar. Y listo. Ahí estamos. Nivel 48. Ha subido un nivelcito más. Va a estar algo más parejo este. Vale. Chispa. Él es más rápido. Me quita bastante más de lo que pensaba. Por los niveles. Es verdad. ¿Qué nivel evoluciona este Paunear? Tormento nada. Vamos a darle excavar. Súper eficaz. Pero no le mato. Él es más rápido que yo. Vamos allá. Vamos a hacer otro excavar. Porque no me fío. Restaura todo. ¿Ves? Eso es de lo que os decía. No me fío. Le pude haber hecho demolición. Y después. Bueno. Aprovechar el bug. Y ya tenerlo dañado. Para terminar de dañarlo. Pero bueno. Chispa falla. Excavamos. Un crítico sería brutal. Le hemos quitado lo mismo. No creo que utilice otro. Pero aún así quiero darle una demolición. Chispa. Me va a quitar. Vale. Lo suficiente para dejarme a mitad de vida. Vale. Estupendo. Ahí está. Ahí está. Tabri. Genial. Toxic Raug. Toxic Raug. Eh... A ver. Estaría bien este. Pero no tengo... No tengo nada... Bueno, bueno. Es que excavar solo lo tengo con este. Pensé que tenía... Cago en la mar. Claro, es que tampoco tengo nada tipo planta. Para aguantar esto bien. Tú, 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 tú. A ver. Vamos a sacar... Vamos a sacar a... A León. Claro que sí. Vamos a sacar a León. Y si eso... Idas y vueltas. Pero es que tampoco... A ver. Voy a hacerle voto agua por lo de staff a favor. Por... Porque es tipo... Tengo el amuleto y es tipo agua el ataque. Por eso voy a hacer voto agua. Piel seca. No me fastidies, tío. Con toneo. Tiene piel seca. Me cago en su madre. Me va a confundir. Sube el ataque mucho. Vamos a hacerle vasto impacto. León está confuso. Me ha subido el ataque. Le quito más de la mitad. Le hemos bajado ahí el ataque a él. Vamos a hacerle. Este también es tipo físico. Ya no estoy confuso. Vasto impacto. Pues fuera. Vamos. Vale, 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 vale. Fuera. Y... ¿Qué me sacará este? Ahí estamos. Grismal. Buah. Pues creo que voy a sacar a... A Tiago. Grismal... Es tipo lucha, si no recuerdo mal. Tiene tipo lucha. A ver. No. No. Grismal, no. Grim. Wikidex. Vamos a ver que... Ah, es siniestro hada. Siniestro hada, eh. Cago en la mar. Es siniestro hada. Siniestro hada. Oh, eh, macho. Pues... Voy a hacerle unida y vuelta. Es que... Puedo hacerle al hada cero, también. Es que tampoco tengo... Tampoco tengo nada bueno contra él, eh. Vamos a hacerle al hada cero. Maxi metal. Dinamax. Él se va a hacer Dinamax. Está clarísimo. Ahí estamos. Vamos. Vamos para allá. Digamax. En su caso, Ball. Aún no he ido... Aún no he hecho incursiones, eh. Aún no he hecho incursiones ninguna. Está tipiña por lo que veo. Sí. Nivel 49. Le saco algo de nivel, pero aún así no creo que... Que le gane fácilmente, eh. Maxi metal. ¡Uh! ¿Cómo que de una tanto? Para que sea súper eficaz, pero es... No entiendo lo del Gigamax todavía. No lo entiendo todavía, chicos. Vale, pues nos llevamos el primer combate. El segundo... No sé contra quién será. A ver, tiene que ser... Otra persona y después Paul. No creo que... Que... Sea... De otra manera, ¿no? A Paul le tenemos que... Que dar cañita. Vale, justo lo menciono... Antes en el combate... Y evoluciona. ¿Qué nivel es? No sé qué nivel está. Este Pawniara Biss... Biss... Bissarp. Vale. Nos hagan... Nos hemos sacado aquí el... Combatazo. Toda la peña del estadio nos estaba observando sin perder detalle. Pude sentirme perfectamente como coreaban mi nombre. El de mis Pokémon. ¿Qué pasote? Aunque haya perdido, hemos hecho... Furor ante los espectadores. Ha sido un combate de fábula. Supongo que... Tocará ir a la grada con mi hermano para ver quién se clasifica y reta al campeón. Aún no tengo claro si animarte a ti. En fin, chao. Eh... Vale. ¿Me dejarán curar los Pokémon? ¡Ey, Milu! Nos vemos las caras en la final. Después de verte combatir, mi equipo y yo estamos más motivados que nunca. Vamos a ganar sí o sí. ¿Me toca ahora contra él? Qué raro, ¿no? Debería ser justo antes de ir a la final. Perdona. Eh... Sé que no has tenido mucho tiempo para descansar, pero el combate ha terminado antes de lo previsto. El aspirante Paul. Ah, vale. Ha cosechado una victoria sin paliativos. En cuanto estés preparado, puedes salir a la cancha. Ah, pues sí. Es contra Paul. Ya confirmado. Eh... Pokémon. Tengo todos curados. Vale. Eh... B-Sharp. Vale. En el 53. Un nivel un poco raro. A ver estas que me cuentan. Milu y Paul. Vale, ok. Este me dice algo. Vale, pues vamos. ¡Vamos para allá! ¡Paulcito! ¡Vamos a darte candela! Vamos allá, vamos allá, vamos allá. ¡Niun! Vamos, Paul, Paul, Paul. Super Paul, Paul, Paul. A ver si te gano rapidito, ¿sabes tú que sí? Vale. De repente me han venido a la mente algunos recuerdos de cuando empezamos nuestro viaje en Pueblo Yarda. Ese día mi hermano nos dio los Pokémon. Hizo una promesa. Que llegaría hasta aquí junto a ti y te superaría. Pienso cumplirla, así que que empiece el combate. Calienta el brazo, Paul. Calienta el brazo que te voy a dar candela. Muy bien hecho. Golpecito en la cabeza. Pam, pam. Vale. Duke Ghoul. Pico taladro. Le vamos a hacer. Sé que es tipo normal, pero... Bueno, no sé si la evolución tiene algo. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Yo creo que pico taladro es lo más eficaz. Pico taladro. Sí. Un golpe crítico, vale, chicos. Fue el golpe crítico. Vale, 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 vale. A ver, también le saco nivel. Tengo que reconocerlo. Pinchurín. Pincurchín. Perdón. Pincurchín. Creo que es tipo bicho. Vamos a mantener. No estoy 100% seguro. Creo que me he enfrentado contra uno ya. Creo que es tipo bicho. Poco eficaz. Pues no, no es tipo bicho. Pinchurín. Pues vamos a hacerle una ida y vuelta, ya que pone que es eficaz. Y... No le saco mucho, eh. No le saco mucho. A ver. Si vemos algún tipo de ataque que sea muy eficaz. Súper eficaz. Nada. Tipo tierra, pues mira. Vamos a sacar a... Bissarp, recién evolucionado. Y ya está. Uf, rayo. Es eléctrico. Eh, aguantamos otro rayo. A ver si somos más rápidos y le podemos hacer el excavar bien. Fallará otro rayo. Maldición. Vale. Me afecta igualmente. No, le afecta a él. Le baja la velocidad, pero le aumenta mucho el ataque, supongo. Sí. La defensa también. Vale. Eh... Puedo matarlo, yo creo. No, se queda aún nada. Somos más rápidos. Rayo. Le ha aumentado el ataque, así que me lo mata. No. A 14. Somos más rápidos. Vamos a darle una demolición. Y a dormir. Vale, 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 vale. Estupendo. Es tipo eléctrico, pero algo más tiene que ser. No solo eléctrico, supongo. Snorlax. Oh. Pues este Pokémon me venía bien por la demolición. Vamos a sacar a Jampier, porque... Tipo lucha. Sé que somos débiles. Pero aún así... Nos va a hacer golpe cuerpo o tal. Nos hemos preparado contra este varias veces. Tenemos el tipo lucha. Por algo. Por este tío. Tengo un Snorlax ya, eh. Súper eficaz. Ya lo sabemos. Demolición. Soy yo más rápido. No le quito ni mitad de vida. Machada, chaval. ¡Uh! De la que me he librao. ¿De qué? De la que me he librao, chavalotes. Demolición. ¡Ah! Un pelo de culo. Machada. Me puede matar de una. Machada. Me puede matar de una. No. No, 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 no. Resistimos aquí bien. Vale. Nos lo cargamos de... La velocidad baja. Nos da igual. Nos lo cargamos de otra demolición. Por si acaso le da un restaura a todo o algo así. Vale. Espectacular. Vale. Llevamos tres Pokémon matados, ¿no? Tres Pokémon... Corby Knight. ¡Uf! Vamos a mantener a... Es que si le mantenemos... Es que, es que, es que, es que, es que, es que... Vamos a mantenerle, venga. Vamos a mantenerle. Vamos a hacerle una chispa. Que le voy a quitar bastante. Seguramente él me mate. Él seguramente me mate. Yo no le voy a matar de una chispa, yo creo. No tiene tanta potencia chispa. Le quito mitad de vida. Paralizado. Por favor. No se puede mover. Eh. Ni buscado, eh. Ni buscado. Me sale tan bien. Buah, espectacular. Ya le mato. Y me queda solo... La evolución de Scorbunny. El Kanden... No sé qué. Dance. Nunca me acuerdo de su nombre, tío. Me acuerdo de... De Interleón. Porque le he puesto el nombre de León. Si no... No me acordaría. Sacamos a nuestro queridito León. Vamos a hacer el Dinamax y le vamos a hacer ahí... Agua. Vale. Cinderance. Cinderance. Tum, turum, turum. Nivel 49. No tienes nada que hacer, compañero. No debería ni hacerte el Dinamax, pero... Por el pan y fe del show. Vamos a hacértelo. Así me gusta. Él también maximizará, supongo. Dinamax y Zarte. Vamos a ver... Cinderance. Dinamax. Más chulos de un 8. ¡Oh! Esa celebración. Como si fuese aquí... Yo que sé... Raúl González Blanco. Si fuese Cristiano Ronaldo. Leo Messi. Pero te vas a la tumba. ¡Ja! Ahí estamos. Perfecto. Ha empezado a llover, pero se ha debilitado. Y creo que ya no le queda ningún Pokémon más, ¿no? No le debe quedar ningún Pokémon. Efectivamente. Efectivamente. Paul ha perdido. Y creo que lo vamos a dejar por aquí. A ver si... Sabemos quién nos toca después. Tras completar el desafío de los gimnasios y derrotar a los demás entrenadores del torneo de medallistas, Milu se alza con la victoria. Ah, ¿sólo son dos combates? ¿En serio? ¿Y ya tenemos contra Lionel? Aquí se acaba mi leyenda. Sonia me dijo que quizás estábamos destinados a convertirnos en héroes. Aunque en verdad yo nunca me vi como tal. Ahora. Ahora lo dices. Pero tú es posible que estés a punto de conseguir algo increíble. Te doy la enhorabuena a ti. A Milu. A ti. A Corbinite. A los demás. Claro. Qué raro, ¿no? Mira ahí, Lionel. Milu. Paul. Me habéis tocado la fibra sensible. Cuando quise darme cuenta, tenía dos lágrimas recorriéndome la cara. Ambos partisteis de cero desde el mismo pueblo. Y habéis formado unos equipos de Aupa. Todo para culminar vuestro viaje dándolo todo en un enfrentamiento sin igual. Habéis mostrado tener una ferviente pasión, la voluntad necesaria para avanzar hasta la cima y dominar los movimientos idóneos. Ha sido, en esencia, lo que todo combate debería aspirar a ser. Que esto sirva para probar lo equivocados que estaban todos aquellos que pusieron en duda que os entregase la recomendación. Si tú eres el primero que no nos la quería dar, pues la razón de más. Mis Pokémon y yo vamos a dejarnos la piel en el encuentro contra los aspirantes este año. Espero que, de todo corazón, mi contrincante termine siendo... ¿Cómo? ¿Pero no soy yo? Ahora empieza lo chungo, Milu. Más te vale estar preparado. Y no sé vosotros, pero yo estoy destrozado. Necesito tirarme en la cama del hotel un rato. Pues sí, hay que reponer energía antes del gran momento. Mejor vayamos a comer algo. Está bien, pero no me fío ni un pelo de las papilas gustactivas de Lionel. Si vamos a comer, hay que hacerlo bien. Quiero una comilona que me quite el sentido. Me flipa. Oye, pero en serio. ¿Salo a la cancha del estadio de Montoya? ¿Qué ha pasado? No me he enterado de nada. ¿Por qué? ¿Quién falta? Si ha dicho que me llevo yo la final, ¿no? Aquí está la comentarista. Un par de preguntitas, por favor. Lionel, el campeón, nos recomendó a ti y a Paul a la vez. ¿Qué sientes al haber vencido al que podríamos considerar tu rival? Fue por pura suerte. Vamos a ser modestos. Ya veo. Unas palabras para Paul. Gracias por todo. No podría tener mejor rival. No podría tener mejor rival. Me da gusto ver a los dos rivales que se llevan tan bien. Ahora dime. ¿Crees que tienes todo lo que hay que tener para vencer en el torneo de finalistas? Es que aún hay otro torneo. Pues claro. ¿Ya vale destorbar con esas preguntas tan personales? ¿No veis que el pobre está agotado? Ah, vale. Es que ahora tengo otros tres enfrentamientos. Algo así. Además, ahora es hora de irnos. Que hemos quedado con Lionel para cenar. Así que hasta aquí la entrevista. Claro, claro. Muchas gracias. Esperaremos... Esperamos... Esperamos... Con ansia el nacimiento de una nueva estrella. Vale, vale, vale. Ser famoso es agotador. Pero que Lionel llegue pronto. Tengo más hambre que un manchlas. Me descojono. Horas más tarde. ¿Por qué tarda tanto? Qué raro. Siempre cumple su palabra. Fíjate que de pequeño me prometió que algún día sería campeón. Y ya ves que sí, lo ha cumplido. ¿Qué le cuesta hacernos un huequecillo para una cena de nada? Buah, y viene el dinero. Tenemos que enfrentarnos a esto. Menuda bocaza tienes, chaval. Se ve que la fuerza se te va por ahí durante el combate. Esa energía ponla en el combate en lugar de montar escenitas. Venga ya, Nerio. No vayas de guay poniendo cara de malote mientras sueltas el discursillo con esas pintas que llevas. Estoy hablando en serio. Así que juzgándolo por las apariencias, ¿eh? Ahora pillo por lo que has perdido. Si estás buscando al campeón, se ha pirado a la Torre Rose. ¿Y eso? La razón no la tengo clara, pero me topé con él en el andal del monorail y me pidió que os dijese que llegaría tarde a la cena porque tenía que ir a la Torre Rose. Pero en medio de la liga, de la Copa Campeones, esta me toca hacer cosas. Pero, ¿qué se la habrá perdido precisamente ahora en la Torre Rose? Oye, Nerio, ¿podrías hacernos el favor de venir con nosotros a la torre? Ni Milu ni yo sabemos llegar. Tienen tela los hermanitos. No hacen más que pedir por esa boquita. Aunque pensándolo bien, si el torneo de finalistas no arranca, yo también me como un buen marronazo. ¿El torneo de finalistas este? ¿Cómo es que...? No sé, tío. Ya lo tengo. ¿Qué tal si me llevo a la panda del Team Gel? ¿Cuántos más mejor? Pues venga, estamos tardando. No me empano de nada, tío. ¿Por qué ahora? Historia. Yo lo voy a dejar por aquí, chavales. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido el capítulo ahora medianamente normal, media horita. Espero que me dejéis un buen like, que hayáis disfrutado. Y una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero que os cuente en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 Gracias.